La seguridad está garantizada constitucionalmente para todos los ciudadanos de la República de Panamá. Lo cierto es que los hechos y las estadísticas demuestran que esto no es la norma. No obstante, más allá de ser meros críticos de la situación en la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, hemos decidido formar parte de la solución, con diferentes proyectos que buscan apoyar a las autoridades con las herramientas necesarias para que la seguridad de nuestro país vuelva a ser la de antes. Por una parte, nos encontramos trabajando en el Observatorio de Seguridad Ciudadana con el PNUD, para dotar de estadísticas y recomendaciones para el desarrollo de las políticas criminológicas. De igual forma, la Comisión de Seguridad de nuestra institución se encuentra discutiendo una propuesta de proyecto de ley que regule la actividad de las agencias de seguridad. Aplaudimos cuando el Gobierno Nacional restituyó la solicitud de récords polisivos en el proceso de contratación. Ahora se debe continuar con la labor, exigiéndole a estas empresas, quienes son miembros de nuestra institución, que investiguen exhaustivamente a su personal antes de realizar tan sensible contratación. Esto contribuirá a que sólo quienes brindan un servicio realmente seguro sean quienes tengan éxito en el mercado. Por otra parte, la mayoría de las empresas miembros de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá son usuarios de estos servicios, por lo que consideramos importante contar con una ley y reglamentación que regule adecuadamente la actividad. Asimismo, nuestra institución estima que los empresarios debemos aportar al tema de seguridad, siendo responsables en verificar que las empresas que contratamos cumplan con los máximos requisitos para la selección de su personal y apoyo al mismo. Hacemos un llamado a no contratar a aquellas empresas que explotan a los empleados, no les dan los beneficios adquiridos, no les ofrecen el entrenamiento adecuado y les dan armas inadecuadas para el puesto, y que además doblan turnos a su personal por mencionar tan sólo algunas de estas faltas. La seguridad se ha convertido en un problema que afecta a todos, por lo que debemos ser parte de la solución y no del problema. Actuemos. Gracias. 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 Gracias.